Amigo de Rauw Alejandro destapa los motivos detrás de la ruptura con Rosalía. Y es que después de que se diera a conocer la noticia del final de la relación entre la Rosalía y Rauw Alejandro, de inmediato las redes sociales se llenaron de toda clase de especulaciones y rumores en torno a los motivos de dicha ruptura. Sin embargo, ahora un amigo cercano al cantante está confesando lo que, según él, realmente sucedió. Fue a través del programa Socialité de Telecinco, donde el testigo detalló que el equipo de la cantante española no estaba de acuerdo con su relación, ya que supuestamente creían que Rauw Alejandro la estaba bajando de nivel y que ellos pretendían llevarla a Hollywood. Sus palabras fueron, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. Era un estorbo para su proyecto personal porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera. De acuerdo a esta versión, Rosalía fue quien decidió separarse, lo que habría dejado muy afectado al cantante.